La Bahía del Grimer Vamos a hablar de la Bahía del Grimer hoy y la verdad es que la Bahía del Grimer se ha escrito mucho y se han dicho muchas cosas y no vamos a repetirlo, vamos a intentar comentar cosas que no sé, la gente no conoce porque las conocemos a través del código de la Bahía y algún detalle que yo creo que nos va a interesar y la organización va a ser que nos vamos a interrumpir aleatoriamente y iremos comentando lo que se nos vaya ocurriendo Hemos un pequeño guión pero no nada muy concreto esperamos que sea interesante para lo que vamos a contar Yo me gustaría que de alguna manera os desintoxicase de toda la información o de las visualizaciones de videojuegos modernos y os intentara y poner en la situación de tener 12 años y estar en estar en el colegio y de pronto pues empezar a ver las revistas pues estos pantallazos de estos juegos y la impresión que en ese momento causaban por ver estas cosas ¿no? En los 80 los 80 lo que era lo último lo que estaba pegando fuerte era la perspectiva isométrica pasa pasa resulta que en el año 64 los hermanos Stamberg sacan un juego que es un bombazo que es el Night Dog que es este juego que está moviendo aquí no, no hay hombre tendría que ponerse solo un segundo 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 de PCE, fue el primero que pues que quizá dio la idea o comenzó a remodelar la variedad de crímena antes que cualquier otro remake apareciera en el mercado, allá por el 99 yo me puse en contacto con él y mientras él terminaba el remake para PCE, yo, bueno soy Manuel Pazos, empecé el remake para MSX2, actualizando, trabajé un trabajo similar que consistía en trabajar sobre el código original del programa y sólo modificar aquellas partes que accedían a la parte gráfica o de sonido en su caso, para remozarlas o mejorarlas y añadirlas más colores. Tiempo después él evolucionó su remake porque iban cambiando las versiones de Windows, entonces la versión que antes que funcionaba MSX2 pues en Windows no iba, tenía que desensamblar, pasar la Wii 32, él tuvo que seguir trabajando durante muchos años con su remake y yo, del MSX2, pasé ya un poquitín a trabajar la versión para teléfonos móviles, a una versión Java. Para ella tuve entonces, como él, en vez de estudiar sólo parte del código, la parte relativa al acceso gráfico para mejorar los colores de sonido, ya lo que hice fue desensamblar por completo el código, comentarlo, ver cómo funcionaba y así aprendimos en detalle cómo funcionaba cada parte del juego. Cualquier recoveco que en su día tuvo el juego, lo tuvimos que examinar. Yo lo dejo a Antonio y que continúe con mi función. Bueno, vamos a ver. La perspectiva isométrica tiene la particularidad de que se dibuja dibujando dos píxeles horizontales y bajando un píxel vertical. No es exactamente isométrica, es parecida que no se le llaman así. Este juego, como les decía, jugó un bombazo. Ellos inventaron lo que llamaron el sistema Filmation y tuvo mucho éxito. La característica de esto es que, como veis, el personaje puede moverse en toda la dirección del espacio. El norte sube este y el eje z puede dar salto, puede subirse a la plataforma, puede manipular los objetos. La cuestión es que, bueno, esto tiene un problema, la perspectiva isométrica. Y es que, como tenemos un punto de vista fijo, cuando nos metemos dentro de un objeto, por ejemplo, aquí detrás, no se vería nada. Entonces, el problema que tienen ellos es que, por ejemplo, los muros delanteros no los pueden dibujar. solamente dibujan las puertas para que separen por donde podemos entrar y salir a las habitaciones. La verdad es que, como veis, en su día esto se hizo una revolución porque los juegos originalmente no tenían esa capacidad, esa libertad para que el personaje pudiera desenvolverse y poder correr libremente en el escenario, ¿no? Dos maneras... Bueno, esto, quería comentar, este tipo de juegos necesitaban un mapeado bastante sencillo, en el sentido de que eran habitaciones independientes, ¿no? O sea, aquí, como veis, esto son las habitaciones. Tú estás puestas una con otra y, como veis, de una puerta se pasa a la siguiente, pero en todo momento están volviendo habitaciones independientes. Es un mapeado que no permite continuidad. No obstante, significó un avance impresionante, ¿no? Bueno, vamos a ver. Bueno, el Alien 8 es un juego de los creadores, lo sacaron meses después y, como veis, es más de lo mismo. Pero bueno, en este momento ellos se dan cuenta de que tienen un motor que tiene mucho éxito, muchas facilidades y repiten la idea sacando más juegos que tienen las mismas características, ¿no? Aquí vemos la misma idea del Filmation, pero esto es un juego creado por Hugo Yang e Paul, que es un sueco. Y aquí ya vemos alguna novedad en cuanto a que, por ejemplo, los escenarios sí tienen cierta continuidad. O sea, ya no tenemos habitaciones independientes y cerradas, sino que parece que el terreno continúe, ¿no? No obstante, los problemas, por ejemplo, la puerta, como vemos, está dibujada y ahora aparejamos al otro lado del muro, pero el muro no podía dibujarse porque, si no, nos taparía el personaje, ¿no? Igual que esta puerta que vemos aquí. Aquí, si dibujaran el muro, cubriría la pantalla, ¿no? Esto era una limitación inherente, a este tipo de perspectiva, ¿no? Bueno, John Ritman es otro personaje de la época de los 8 bits que, en su día hay que contar la leyenda, que fue con su copia del Match Day, que era un juego de fútbol, y fue a Ocean, y le dijo allí, el tipo le dijo que tenía que ver este juego. Le dejó una copia, le dejó una cinta, y se la llevó una noche a su casa, y se puso... Le dejó una copia del Night Lore, y claro, se quedó alucinado con el Night Lore, y se puso a programar un juego isométrico automáticamente, y entonces empezó a hacer este juego, que luego salía el Batman, cuando decidieron qué personaje iba a ser el protagonista. Básicamente, John Ritman lo que hizo fue perfeccionar la técnica isométrica, pero es lo mismo, ¿no? O sea, vemos que los gráficos, parece que son... bueno, esta es la persona hasta los temas colores, ¿no? Pero bueno, son gráficos más preciosistas, ¿eh? Porque cogió un grafista muy bueno, que era Bernie Drummond, y él mejoró, digamos, el aspecto visual. Bueno, según me comentaba Manuel ayer, también parece que lo que consiguió fue que el Filmation, bueno, esto no es Filmation, solamente es un color de Filmation, fuera más ágil, o sea, se movía en el C608 mejor, ¿no? Que el Filmation de Ultimate. Bueno, esta es Nightshade. Esto, ya en el 85, los mismos hermanos Stambert cogen y deciden que tienen que evolucionar el motor Filmation, y... porque yo creo que son conscientes, también, de las limitaciones que tenía, y entonces deciden, pues, tratar de crear mundos que tengan cierta continuidad, que no sean habitaciones separadas, ¿no? En la que los personajes están confinados a esa habitación, sino que pueden desplazarse por... Los enemigos pueden recorrer el... 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 el cerrar el octivo. Bueno, ¿y qué ocurre, no? Entonces, aquí lo que pasa es que, eh... le meten scroll, que quiere decir que la pantalla se desplaza en diagonal, escula direcciones isométricas, y, eh... lo que ocurre es que, claro, cuando llegamos a un punto en el que nos tendría, por ejemplo aquí, que tapar una pared, lo que dibujan es el perímetro en el suelo, ¿no? Y cuando, por ejemplo, vamos a ver si entra, ves, desaparece el muro. Eso es la solución que ellos encuentran para el problema de las zonas ocultas de perspectiva isométrica. Porque, claro, como la... el punto de vista del fijo, eh... la única manera de poder entrar a una habitación y no cambiar de pantalla como antes, es haciendo que desaparezca el muro. No es la única manera que encontraron ellos, ¿no? A mí, la verdad, es que este... este Filmation 2, eh... que es el sistema que... como llaman ellos a... a... esto a mí me parece un paso atrás, porque, eh... claro, los ordenados de 8 bits, eh... el problema que tenían es que no podían mover bien un scroll, eh... como este, ¿no? Entonces, eh... tienen que recorrer una pantalla de minúscula y, la verdad, es que pierde un poco de gracia, ¿no? Bueno, este sería el NumFright, que es, eh... el... también el Filmation 2. Lo que yo quería que veáis es el tipo de mapeado que utilizan estos juegos, ¿no? Eh... aquí, eh... es igual que en el caso anterior, son, eh... paredes, digamos, esto se llama como un decorado del oeste, ¿no? Y, realmente, cuando tú entras a una de esas edificaciones, las paredes se borran, ¿no? Para que tú puedas ver el interior. Esto es el mismo sistema que acabamos de ver, ¿no? Bueno, este es el... 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 digamos, la culminación, ¿no? De lo que sería el Filmation 1, ¿no? Que no es, como este es de John Rittman, también, y, eh... Lo que... consiguen aquí, pues, es llevar, digamos, ya el tema de los granitos al extremo, pero seguimos viendo las mismas cosas del Filmation, ¿no? Por ejemplo, eh... bueno, pues, estos son habitaciones sueltas. Aquí, como veis, el escenario se acaba aquí. De aquí ya no hay nada, está el abismo. Y, eh... como veis, el sistema es exactamente el mismo. Además, este juego tiene muchas críticas muy buenas. Digamos, veis que el de la 1817 es el mismo año en el que sale la abadía. Y es cuando, digamos, esta técnica ya llega al sumum, ¿no? Bueno, yo, eh... no... no sé si... si... si habéis... Bueno, ahora, últimamente, cuando se habla... Es que la perspectiva isométrica ha vuelto a... a ponerse de moda, eh... que entre... o el pixel art, o el solar art, eh... Parece ser que, bueno, que a la gente de los modernos les gusta bastante la perspectiva isométrica. Y... y... se ven por ahí artículos en los que se habla de que esto es, eh... 2,5D, ¿no? Eso es una majadería, porque realmente, eh... esto es 3D. O sea, realmente, el... eh... 2,5D es una dimensión fractal, ¿no? O sea, realmente, estos son tres dimensiones. Lo que pasa es que es una proyección paralela, no es una proyección cónica, como sería la perspectiva de lo que ahora se llama 3D. Eso no puede ser primera persona, ¿no? Los que hay fugas, aquí no hay fugas. Aquí todos son líneas paralelas. Y por eso, pues tenemos el problema que hagamos del punto de vista, ¿no? Bueno, este... este es el Great Escape. Este juego, eh... ya vemos alguna novedad, ¿no? En este juego, eh... digamos que lo que hacen es combinar, eh... los diferentes sistemas filmes, como hemos visto, de manera que... Aquí ya vemos que, por ejemplo, eh... en la zona de los túneles, hay un cambio de punto de vista. Como cuando pasamos de pantalla, eh... la cámara... realmente esto no es una cámara, ya el punto de vista cambia de orientación, ¿no? Esto, eh... luego veremos que esa idea la recoge la variedad del Gripen y la lleva a... a un extremo mucho más rico, ¿no? Aquí vemos que este... eh... este juego, que también tiene scroll, eh... como... como el Filmation 2. No, pero el escenario se... se desplaza. Eh... eh... y además, eh... Aquí han conseguido que la pantalla sea un poquitín mayor. No mucho, pero un poquitín mayor. Y luego este juego tiene una particularidad, y es que, eh... utiliza, eh... una combinación de sistemas. Esto sería el mapeado, digamos, de lo que son los exteriores de... Porque este juego se desarrolló en un campo de concentración, eh... 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 Los personajes discurren por... por estos... por este patio. Pero claro, el truco que utilizan aquí para no... eh... para no tener que ocultar las paredes como en... como en el Filmation 2, es... dibujar los edificios bajitos, ¿no? Entonces, el personaje cuando pasa por aquí, no llega a quedarse oculto. Pero, ¿qué ocurre cuando? Tenemos que entrar dentro del edificio, eh... eh... tendríamos el mismo problema que antes. Entonces, recurren al sistema tradicional del Filmation 1. Que es... les trae direcciones independientes, ¿no? Entonces, estén las habitaciones donde ellos... donde... donde... donde ellos duermen, donde... bueno, en fin. Eh... 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 Y que tendrían el mismo sistema de antes con puertas, eh... que las que conectan una con otra. Eh... el desarrollo de este juego es interesante también, porque luego... veremos que... la bahía del crimen, de alguna manera, eh... parece que... eh... se me influencia por... por cómo se sabe este juego, el... sentido de que hay... eh... eh... que también que... digamos que hay que acudir a rituales, ¿no? de formar en el campo y... y una serie de cosas... que parece que tenga relación... Eh... eh... a mí... la reunión que me emociona, pero bueno, no soy objetivo. Yo... lo que quiero es, eh... que después de haber visto las anteriores, eh... quiero remarcar las diferencias. Porque claro, estas imágenes ahora, si... si las ves, eh... 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 a primera vista, eh... después de haber visto los juegos actuales, pues uno se descoloca, ¿no? pero esto hay que verlo... eh... tratando de... 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 de ver la evolución que ha habido con lo anterior, ¿no? Aquí, ya, por ejemplo, eh... estamos viendo diferencias, ¿no? De momento, eh... lo que salta a la vista... es que, eh... el escenario es continuo completamente. O sea, aquí... eh... como veis, una pantalla con la otra se solapa. Ahora vamos a fijarnos cuando pase a la siguiente pantalla... Ahora, cuando pase, veis que esta pared... estábamos viéndola antes también, pero del otro ángulo, ¿no? Eh... esto, eh... esto lo que consigue es que, eh... el escenario, eh... tenga una sensación de continuidad que no se conseguía antes, ¿no? Porque lo que realmente estamos viendo es, ahora que hemos visto con los arcos, es que, eh... un mismo objeto lo vamos a ver de varios puntos de vista. Esta es la forma que tienen ellos de resolver el problema de las zonas ocultas de la isométrica, ¿no? Ahora, cuando pasamos a la habitación siguiente... Bueno, sí, hay que decir que este juego también es multi-pantalla. O sea, este juego renuncia al scroll porque... porque... yo creo que es una... es una de las decisiones más aceptadas... que ellos tuvieron... es, eh... volver a la cotipantalla... porque esto te permite la pantalla más grande... y mal detalle... y eh... eh... que... permite además... eh... 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 Pues eso, no tener que restringirte a una ventana disminuta... Y ahora lo que quería explicar, veis como no hemos entrado, como que cambia el punto de vista. Al entrar y salir vemos el mismo muro desde diferentes ángulos. Eso lo que permite es que tenga una sensación del espesor del muro. No estamos viendo simplemente un decorado como habíamos antes, un decorado del oeste de cartón-piedra, sino que le vemos en el espesor. Aquí, por ejemplo, lo que se hace es seccionar los muros, y seguimos viendo que son muros que parecen que sean tridimensionales realmente, o sea que tienen un cuerpo, no estamos viendo un... Y es un decorado igual que los otros, lo que pasa es que la ilusión que genera es esa. Aquí vemos, por ejemplo, Severino que va haciendo sus cosas, o sea que no siquiera quiere decirnos nada, él va con sus movidas por la variedad, haciendo sus cosas, y eso también da una sensación de realidad que no existía. Ahora nos ponen unas imágenes de otro monje que son pistas que en principio nos ponen para que entendamos, para que deduzcamos qué es lo que puede estar pasando en la ballena. Bueno, lo que... Como veis, aquí se ve perfectamente cuando cambia de pantalla como cambia el ángulo del punto de vista. Esto, según palabras de Juan de Alcán, que es el artista que diseñó los gráficos de este juego, lo que persigue es crear un efecto muy de él, dinematográfico. De hecho, parece que sean planos diferentes desde los que vamos examinando el edificio de la ballena. Como veis, aquí es lo que comentaba. La pantalla no acaba aquí en un ángulo como veíamos antes en el Filmation. La pantalla aquí continúa con el resto del edificio. Ahí, por ejemplo, tendríamos el muro que baja hasta el infinito, ¿no? O sea, se pierden los bordes y uno tiene la sensación de que está en un edificio real, no es un decorado simplemente. Esto es una cosa muy novedosa en este juego y que realmente te da la sensación de que esto es un objeto corpóreo, que no es un simple montaje, ¿no? Bueno, me imagino que ya conocéis el desarrollo, ¿no? Bueno, pues ahora comió el raro de Antonio y vamos a empezar un poquitín ya con lo que son los detalles técnicos de la ballena. En cualquier momento, si queréis hacer alguna pregunta o no queda algo claro o tenéis curiosidad por algo, nos podéis preguntar y, si podemos, pues os ponemos la duda. Vamos a empezar por el principio, por el pergamino. El famoso pergamino de la presentación de la abadía. Que en parte, bueno, como ya sabréis la mayoría, está basado, pues, en el título de Humberto Eco, por nombre de La Rosa, y es más o menos una pequeña introducción literaria a la historia del juego. Bueno, por favor, el día de las técnicas vamos a poner directamente el remake de Hava y aquí lo podemos ver. El pergamino. Quizá la parte más llamativa sea que el texto se va escribiendo simulando una escritura a mano del mismo. Antiguamente, como también los juegos, o también se ponían el texto de golpe o aparecían en otra letra. ¿Cómo se consiguió ese efecto? Pues lo que hicieron fue, por una parte, al mencionar el texto, una C, códigos, una A, una B, una C, y luego, aparte, cada letra que se utiliza, las fueron definiendo punto a punto, indicando el orden de que le tienen pintado dos puntos. Por ejemplo, una I, la parte que me decía, pues una I, empezaría pintando dos puntos para arriba, dos, 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 para el terminal, y cuando termina, cuatro arriba para pintar el punto. Si esto le damos una especie de continuidad, de la animación, da la sensación que estáis viendo, de que el texto es casi simulado a mano. Esta es la introducción de lo que es el pergamino, no tiene nada misterio. Y luego, pues como decía Antonio, las diferencias con el Filmation, o Filmation para los colegas, es esa continuidad, esa riqueza visual que tiene este juego. ¿Cómo consiguen esa continuidad? ¿Por qué no hay esos límites de pantalla? ¿Realmente cómo? Si tú te paras, el monje viene, sale de la pantalla, sigue, continúa, es un mapa continuo, no está delimitado por habitaciones. Al menos da esa sensación de que no está limitado por habitaciones. ¿Cómo lo consiguen? Pues separando la parte visual de la parte de caminos, o de colisiones, o de alturas. Es decir, una cosa que nosotros estamos viendo, las columnas, los altos, el suelo, los muros, y otra, realmente, el suelo que pisamos los personajes de la badía. ¿Cómo sale cuando hay un muro? Ellos realmente no comprueban este gráfico para ver que aquí hay un muro. No comprueban que aquí hay una columna para ver que ahí no puede pasar que hay un choque. Eso no lo comprueban. Eso simplemente es verlo a tres, o es simplemente la parte visual. El juego utiliza dos mapas. Uno que sería el mapa isométrico, o mapa visual, ese sí está delimitado por pantallas. Utilizan el grupo de pintar la bandera que está, y bueno, pues un poco más de suelo, un poco más de ladrillos por allí. Pero realmente eso es una pantalla independiente. No es que exista un diseño completo de la badía en 3D, de todas las partes, todos los elementos. Sino que es una parte que solo pinta pantallas. Y luego por otra tendrían un mapa 2D, o de alturas, que indicaría a qué altura está el suelo, cada parte de la badía. Si hay una altura muy grande, se supone que es un muro, es decir, si no estás aquí a una altura, pongamos de 4, y frente a ti tienes una cosa a una altura de 16, no puedes pasar por ahí. Entonces eso el juego lo interpreta como un obstáculo. No sabe si es una mesa o si es un muro, pero sabe que por ahí no puede pasar. Entonces, volviendo a la parte de las pantallas 3D, ¿cómo consiguieron esta riqueza? ¿Cómo consiguieron meter en 64 packs, que yo utilizo esa cantidad de memoria, un juego completo con tanto detalle? La badía que lo llena es 93 pantallas, 93 habitaciones. ¿Cómo consiguieron meter tal cantidad de información en tan poca memoria? Si esto lo hacemos a burro, es decir, pintando elemento a elemento, tesea a tesea, tira a tine, encima otro tiene para más profundidad. Además, le añadimos la información de profundidad, es decir, tendríamos casi 6 bytes por cada celda que vemos en la pantalla. Si esto lo multiplicamos por la función de la pantalla y por el número de pantallas que hay en el juego, no saben la cantidad que no es viable para los ordenadores 810. Pues este truco lo consiguieron dividiendo las habitaciones o construyéndolas por elementos. ¿Y qué es un elemento? Pues lo más básico que vamos por aquí. Podemos tener que una parte podría ser el suelo, por otra podrían ser las plantillas, podrían ser las columnas, las puertas, los arcos. Entonces la idea que tuvo Paco fue ir diseñando. Bueno, Paco realmente tuvo idea de cómo se hacía, pero fue Juan del Can el que se trabajó lo que es el diseño de la galería. Entonces lo que hacían era, todas las plantillas que realmente había diseñado en el papel, las iban construyendo a base de elementos. Para verlo más claro, os vamos a poner un visualizador de pantallas, o si no una... O si no podéis poner como si dice mismo, que luego vemos cómo funciona. Esto sería la pantalla inicia, la que vosotros la conocéis. Pues ahora Antonio, voy moviendo poco a poco la barra de desplazamiento. Vais al principio y vemos, por efecto de salida, un suelo y suelo en la habitación. Eso lo tenéis por efecto. A medida que va pintando elementos y elementos, veis cómo han aparecido un cacho de suelo, un cacho de muro, una columna, un suelo empedrado, dos columnas, más muros, un arco, las escaleras... Y con unos pocos bytes, no he definido los elementos. En el fútbol hay que tener definido, por ejemplo, una columna, una columna que se comporte de... Una... no sé, vamos a dar una parte de arriba, una... Capitel o... Un capital, un capitel... Pues el trompo y la base. Pues dice, vamos a construir este elemento. Y podemos dar repetición de elementos en horizontal, repetición de elementos en vertical, para cambiar la altura, podemos tener columnas más altas o más bajas. Y entonces, con unos pocos bytes diciendo, pon aquí cinco columnas seguidas de tanta altura, pon aquí tres arcos seguidos de tanta altura, pon aquí un suelo de estas dimensiones. Pues con muy poca información, conseguía diseñar todas las pantallas de... de lavadera. Aquí podéis ver como poco a poco se irían construyendo los... los elementos. Esta sería la parte visual. Si veis, es mero acceso, es el tonaje, porque... Las partes están en gris o las partes están en verde, normalmente no están definidas. Pero usualmente da el pego de que la habitación está completa. Para verlo un poquitín mejor, podemos poner una versión... pues un poco parcheada de MSX, donde lo que tenemos es una modificación para que el juego, en vez de pintar de golpe las habitaciones, lo que haga... Lo que hemos hecho ha sido, cada vez que el programa actualizo pinta una parte, un cubo en pantalla de contenido para que veáis cómo se hace las... las habitaciones. Y así como consiguieron meter tantas habitaciones, tantas pantallas, tan poco gracias a la memoria. El mapa 2D es todavía más sencillo que esto. El mapa 2D, la zona de colisiones, realmente lo que hacían era simplemente definir rectángulos. Rectángulos que indicaban un inicio, un tamaño o un final, y se pintaba una especie de planta, de lo que es la barrieta de cada planta de... de la biblioteca, del scriptorium, y lo que es la planta principal de la barrieta, todo va a ser de rectángulos. Y con esos rectángulos indicaban las alturas de cada parte. Esto quizá lo podría ir más claro si ponemos un... Ponemos un mapa... Esos textos que sacamos... Ahora si vamos a probar uno donde se pueda ver la... Las alturas de forma más clara. Esto. Esto es una pequeña interrelación del mapa... del mapa 2D. Realmente lo que hicimos con el Photoshop fue, una vez que teníamos el mapa 2D, que teníamos un poco de... de volumen. Pero como podéis ver, pues aquí tendríamos una zona azul, pues la base suero, y luego las escaleras, a color más claro, sería más altura. El juego lo que hacía simplemente era definir, o sea, definir esta zona del rectángulo. A lo mejor lo hacía la bestia, que a lo mejor... No es que pintase el rectángulo, sino que cogían... Toda esta zona aquí, tiene un rectángulo grande, y lo he añadido a las partes que iban haciendo falta. De esta forma, también con muy poca información, consiguen definir una planta completa de lavadilla. Ya se ha colocado sus escaleras, sus muros, sus... Todas las especies. Yo lo que os comentaba antes. ¿Qué veces, que tú realmente no sabes si es algo extremadamente alto, como podría ser un muro o una columna, o realmente esta opción es... A priori no es tan alto, pero que lo toma como sólido. Como puede ser por ejemplo esta columna de aquí. Esto simplemente sería una columna de media altura. Real y lo pone, porque es un pato que visualmente en el juego. No se pinta, y el juego interpreta como... Como una... Como una revisión. Esto sería una revisión más... Publista de ese mapa, sin ese realce. Donde simplemente ven las tonalidades, las diferencias de... La entrada, el púlpito, la alta, vamos a ver... La sola grabada... Y bueno, aquí podemos pasar a otra de las... A otra de las curiosidades... Que descubrimos... Interpretando esta serie de... Esta serie de datos. Cuando... Cuando vimos como... Como están repartidas las... Las habitaciones... Es decir, es una matriz... Completa de 16 por 16... Donde se nos indica el número de pantalla que habría que pintar. Aquí lo veis más claro. Nosotros entraríamos por aquí... Esto sería una matriz... Una... 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 Una red de bytes... Donde se indicaría... Que pantalla hay que pintar... En cada posición donde nos encontremos. Empezamos aquí... Pues aquí... Tenéis que pintar la pantalla número 4... La que sea... Pues tendríamos que pintarla de entrada. Pues viendo esa... Esa matriz de datos... Descubrimos... Que había zonas... Que hacían referencia a pantallas. Pero las pantallas que a priori no existían... Y que realmente en el juego ya no salen. Como puede ser... La que tenemos aquí... La de... La habitación de Servino... De Alcorario... O hasta todos de aquí... Que tenemos justo debajo de... Del pórtico. Esto habrá que pensar. Esto... Creemos... Que en un principio... El juego iba a ser mucho más grande. Y iba a tener más habitaciones. Y iba a tener... Un desarrollo más complejo. Antonio tiene una teoría interesante... Acerca... ¿Podéis poner el micro... Este de mesa? Que funcione. ¿Sí? No, simplemente... Por la ubicación de la habitación esa... Yo... Juraría que ahí tenían que estar... Los... Los baños, ¿no? Que aparecen en la novela... En la película... Que estaban... Anexos a... A... A la celda de... Al laboratorio de Servino... Mejor dicho. Entonces lo más probable... Es que el segundo día... ¿No? Cuando el tercer día... Cuando después de la persecución... Con el encapuchado... Eh... Pues que... Eh... Pues que... Eh... Lo tendrán al hombre allí... En una posición indecorosa... Y posiblemente... Eh... Esa era la idea visional de Paco Méndez... El hacer ese... Ese desarrollo más complejo... Y luego, pues... Pues... Seguramente... Tuvieron que... Que... Que renunciar a ello... A... Como a... Mucha de la... Decoración... Que en principio... Había diseñada para los pocos... Que... Desgraciadamente... Pues... Hubo que... No lo que había allí nuevamente... Lo curioso... Es que a priori... Pues puede decir... Pues bueno... Puede que sí... Puede que no... A lo mejor... Si tenéis... Haciendo vuestras... Pantas mentales... Que ya no había nada... Pero... Curiosamente... Después de entrar en contacto... Con Juan del Camp... Pues yo siempre le decía... Oye... Pero no tienes nada que ver... No tienes... No tienes herramientas... No tienes imágenes... Y luego un día... Me dijo... Mira... He estado en Madrid... He estado buscando... Por mis papelotes viejos... Y dice... Y esto es lo que he encontrado... He encontrado... Pues... Papeles... Que tenía diseñados... Como sus monjes... Que tenía... Cosas de desarrollar el juego... Y examinándolo... Te vamos a una parte... Donde parece una primera versión... De lo que era... La planta de la abadira... Y en esa imagen... Que nos manda Paco... Eh... Juan... Perdón... Vemos... Para que os habéis idea... Esta sería la entrada... Esta sería toda la entrada de la abadira... Que está ahí... Pues el púlpito... El... El altar... Por ahí... Por donde nos traía... Este sería el... El pórtico... Y curiosamente... Aquí hay habitaciones... Esto no va a poder llegar... No es tanto... Esta zona aquí no existe... Pero la matriz... Que os enseñaba antes... Sería referencia... A menos... Estas son estas dos pantallas... Sería algún resto... O te daba algo... ¿Qué quiere decir esto? Creemos... Que en un principio... El maduro va a ser más grande... Y va a dar más habitaciones... La historia... Y va a ser más compleja... Lo mismo que aquí... Aquí veis que en el torneo... Hay habitaciones... Que al final ya no están... Esta zona de aquí... Que se traía por el pórtico... Antonio de Pau... Tiene una teoría interesante... A ver... Pero no... ¿Qué era? ¿Qué era? La de... Las caballeristas... Que podría ser... Sí, bueno... Pero no... Ahí... Como yo te comentaba... Que hace un momento... Que... Que es donde se encuentran... A... 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 En el partido muerto... ...el segundo día... Que se hallaba... La zona esta de aquí... En la pérdice... Ese que está de para abajo... Que eso ahora realmente no está... En el marcado... A mi... Departamente... Si que... Si que me gustaría comentar un poco... El tema... El tema de... 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 Las cámaras... Que hemos hablado antes... O sea... Se trata normalmente... Lo que... Lo que es importante aquí... Es... Estas flechas... Que se ven aquí... Eso lo que representa... Es... La dirección del punto de vista... En cada una de las pantallas... Esto me lo cuenta aquí Juan, pues se ve que esto para él fue, cuando él dijo de Eureka, que ha visto la luz, porque no sabían cómo, por lo visto de la edad, porque ellos cuentan, no sabían cómo resolver este problema de las habitaciones y de las zonas ocultas que hablábamos. Entonces se refuelven de esta forma que es magistral, que es colocando las cámaras de forma interna. De forma que, por ejemplo, cuando nosotros entramos por aquí, esto sería la entrada de lo que acabamos de ver en los vídeos, cuando entramos por aquí, la cámara estaría apuntando en este sentido. Pero luego, al cruzar el umbral de la segunda habitación, la cámara estaría enfrentada. Entonces esto lo que permite es una cosa que antes no se pueden ver en los juegos que hemos visto, y es que este mismo muro, simultáneamente o en un año, lo podamos ver primero desde una cara y luego desde la otra. Eso es lo que tendría una sensación 3D y una sensación espacial mucho más rica que los otros juegos. Ahora, un de los problemas, quizá en este cambio de cámara, es de lo que se quejan mucho, es de los controles. Mucha gente dice, ¿por qué arriba de la misma siempre y abajo de la ojo? Y le dice, a la conducida lecha, gire izquierda. ¿Qué ocurriría? Oye, ocurriría con unos juegos de nada, tipo Resident Evil, que los primeros juegos, si os acordáis, si os conocéis, son baterías idealizadas, y si no es que continuamente se está cayendo de cámara. Con lo cual, tú cuando estás dando para abajo para entrar en la habitación, de repente aparentes para abajo, o sea, la dirección contraria, entonces tú claro, estás dando para abajo, porque no puedes entrar y sale bien. Pero bueno, cuando entras así, te vuelve a cambiar, puedes entrar, sale bien, continúa con ti, es decir, reverencia, esa especie lógica de controles. Entonces, aquí la parte, o la solución más sencilla, en un punto de vista más correcta es, adelante, o hacia adelante, incluso arriba, el muñeco siempre avanza en la dirección que tiene el personaje. Y con derecha e izquierda se gira, en la dirección, porque a la derecha o a la izquierda. Pero esto a la gente no le gusta, ¿no? O sea, de hecho, lo que es una serie que quiere usar con uno de esos controles, y cuando nosotros decimos que lo reganéis, nos pedían que por favor cambiáramos esos controles. Entonces, digamos, que no era posible, porque tú no podías tener cada derecha que algo sobra a Norte, Sur, Residio, Oeste, porque al cambiar la habitación, eso se invierte, y entonces no tendrán, no tendrán sentido. Realmente la forma lógica de la realidad en el juego, y es cierto que cuesta un poco tumbarse al principio. Al principio, la gente, cuando coge la vida de primer, lo primero es que se empieza a dar vueltas con la mujer, o sea, empieza a la derecha, a veces la mujer empieza a votar sobre su eje, y la gente se mueve loca, y claro, realmente... Por fin, yo sí, la mujer hace eso. Sí, bueno, cuando la pucha a los juegos, la verdad, no lo hemos jetado... Pues esto tiene de veces, y claro, pero realmente cuesta muy empobrar los más, pero a la gente, es suficiente, eso le ha echado para atrás para no seguir jugando, es una lástima, pero no, realmente, cuando te hacía con control, ya era muy sencillo, es un pequeño tributo, ¿no?, para disfrutar en juegos de estudiantes. Bueno, y aquí sí, podemos continuar un poquitín, aquí tenemos, pues, vamos a escribir lo que es la matriz, las plantas, las alturas... Es una parte que, quizá, a ojos de la vida de la gente, pues, que en aquel tiempo, pues, como es mi caso, ya los que estaban teniendo peligro en el tema de la programación, estábamos acostumbrados a juegos en los que los amigos se ponen de derecha y izquierda, y siempre tenían el mismo recorrido. Tú saltabas, le disparabas, y ya está, tú tenías un tema de misterio. O sea, a priori se escogió, le muevo punto de inicio, punto de final, y, bueno, lo digo a otro. Pero la idea era un juego curioso, era un juego en el que tú, un camino, que dices, bueno, claro, ya me metí el camino y me decís que la baja, pero si tú te decís que estabas, en la danza donde estabas tú, te encontraban, y te volvía a llorar donde tenías que ir. Entonces, a ojos de una persona experta, como era mi caso, yo no cumpliría, como hubo una incapaz de decir, salirse en priori de esos caminos que te habían trazado, saber a dónde tenías que ir para encontrarte, echarte de la bronca, y llevarte de nuevo a donde tenías que ir. Siempre encontrar un camino. O sea, que existiera algún tipo de inteligencia o de búsqueda de caminos que permitía orientarse por la batalla. Por ejemplo, sacaban campanas y decías, o sea, ahí está nuestra plaga, te he lanzado. Y tú, ¿por qué no me decías? Pues me escribiste para ti, y te he tratado de aquí, pero yo no sé. ¿Cómo sabían los monstruos de aquí? ¿Cómo sabían el camino? ¿Cómo sabían dónde los sacos de aquí los personajes? ¿Cómo sabían quién los tenía que encontrar? Pues lo que hizo fue, trabajando sobre una matriz, que tenemos por ahí en el PDF, una matriz muy similar a la que os he enseñado antes, que nos muestra las conexiones que hay entre habitaciones. Es decir, nos dice de qué habitación a qué habitación podemos comodernos, y de qué habitación o a qué planta podemos subir, y en qué maneras que le maten. Teniendo esto como base, lo que utilizamos fue un, bueno, un algoritmo que yo no sé si suena a Bambúrdia, si funciona a usted, pero es similar al avance, a la estrella, en el AX, te he visto, que consiste en, partiendo, y en un momento así era la parte de lo que os hablaba. Aquí empezamos el juego, esta sería la entrada de la batalla, y estas líneas van delimitando las zonas, y así hay colisiones, las zonas de las que podamos movernos. Aquí pues me entraba bien, aparentemente podemos llegar hasta el final, hasta las naves, y por aquí, todo eso, la zona del vórtico. De nuevo, aquí no se queda arresto de algo, o sea, como hay dos banderas de las que hablábamos antes, aquí hay dos banderas rojas, aquí queda arresto de algo. Lo cual, vuelve a hacer sospechar que ahí, ahí había algo, ahí posiblemente el juego continuaba más. Bueno, pues ese es el juego de colisiones. El juego en un principio lo que hace, cuando un objetivo tiene que destinar un lugar, que sería una sobrana, por ejemplo, estamos en el aire, que no se quiera, no se quiera, no se quiera, no se quiera, no se quiera hasta allí. A partir de esta matriz, lo que hace es empezar a recorrer habitaciones e intentar encontrar el camino. Como decía, eso es un algoritmo que se llama Anestad, y lo que hace es, por prueba y error, por fuerza bruta, es empezar a lograr todas las combinaciones posibles, empezando por ese, pues vamos arriba, de ese izquierdo, todas las banderas están buscando un camino, y en cuanto ocurre el destino, hace un poco de recorrido de la inversa. Así, al primero que encuentre el camino, algo de su modo, es decir, sabiendo que las banderas tienen que atravesar, pero luego, claro, es la bandera real en la que se encuentra. Es decir, si tú vas a la entrada o estás en tu celda, ahí hay escaleras, hay puertas, hay monjes, que tú tienes que llevar, pues aplicando el mismo algoritmo, lo que haces trabajando sobre mapas, los derechos, que me parece que es decir, mapas, las maturas, las transposiciones, es aplicando el mismo algoritmo, intentar buscar una salida a esa habitación en la que se encuentra. Para ello lo que hacía era poner como destino todo el lugar de la habitación, y cuando encontrara un agujero, le fuese una puerta, una escalera, lo que fuese, lo daba como destino bueno, y ahí se hacía. Además, yo no se ha hablado un ruido de otra vez, que os habéis encontrado, se le viene una puerta, y el tiso se hacía adelante, o sea, allá no se mueve, el juego se traba, ¿por qué es esto? Porque él sabe que por ahí lo debe pasar, pero en teoría, cuando lo va a intentar pasar, se encuentra como un agujero. Entonces, si estás adelante, el tío va a seguir intentando pasar por ahí, no hay un cambio en el narrativo, y lo te quitas, o ya estás esperando, no lo pasas. ¿Y qué ocurría cuando realmente se ve el tono ojo estorba de ella? Hacía una trampa. Hacía una trampa, porque si la cámara no estaba cerca de esa pantalla, no estaba cerca de esa habitación, no venían ni puertas, ni las mangas. Si no, no los comprobaban. Entonces, en este tipo de casos, cuando se encuentran aquí en una puerta, como no se ve, se atraviesan. Si hay una cámara cercana, donde se va a ver el truco, si el proceso acción, algo que comprobaba, que la cámara no estuviese cercana a la zona donde estaba buscando el camino, y si está cercana, entonces sí pondría el personal en la zona de posición, esto fue mucho escuchante, no podría poner la zona de altura alta, para que lo tomase como choque, y entonces sí se posicionara en posición. Entonces, ¿qué es el corvo? Bueno, si yo quiero comentar que este sistema, claramente trabaja como un mapeado, donde, no, o sea, es un mapeado 2D con altura, es decir, la representación 3D es real, no es una cosa suficiente, es real. Lo que pasa es que el mapeado sobre el que ellos trabajan es un mapeado de celdas 2 dimensiones. Esto luego, no es el único juego que lo hace, el juego en el Doom hacía lo mismo, o sea, realmente, él calculaba las colisiones y todo esto, en un mapeado como este, igual, en el que la peculiaridad es que un tool que estás en una tienda, el indicador que la tiene de seleccionar una altura, entonces, esto depende de calcular las trayectorias de los personajes, de forma de algoritmos 2D, que es mucho más sencillo, pero luego tú te solo levantas en 3D, y lo que ocurre es que un personaje no puede estar en una misma habitación simultáneamente en dos alturas, es decir, eso, fijaos, en lo que no ocurre en ninguna pantalla que puedas estar, por ejemplo, en un sillo y encima de esta posición, en un balcón, en el que puedas asomarte, o sea, hay una posibilidad de altura solamente por cada posición horizontal en el mapeado, como eso me parece interesante, y es una de las habitaciones que tiene este sistema. Sonido angésis, y es un görüş conmigo. Sonido angésis, unorphía conmigo. Es sugerente. Sonido angésis, donde están en la levadura. El aviso, y losiles que están en barcuarte y la escuchan en drugante. Esto, como veis, el Photoshop y el programa no existían, aquí se trabajaba en hojas de cuadros. Aquí lo que se... estos números que se marcados representan la altura de cada una de estas escenas que hablábamos. Entonces, esto a la hora de calcular las trayectorias existentes del banco, porque lo que nos importa es las líneas negras, que es lo que nos dice que si puede pasar o no. Pero, por ejemplo, para ir desde este punto a este, que hay un 8, que hay un 12, realmente, eso representa que aquí estamos viendo 4 pantalla, como vemos, 1, 2, 3, 4, desde 8 más 4, 12. Eso es lo que representaría la altura de cada posición. Eso es una matriz, entonces, cuando... a la hora de representar la pantalla, se tiene en cuenta para levantar al personaje. Con respecto a la posición normal, entonces, se da la genera ilusión de que eso es una escena, ¿no? Que sería lo que pasaría aquí. La característica métrica, lo que tiene, que el proceso se utilizaba, es que permite que todos esos cálculos, digamos, de pasar de lo que serían las posiciones teóricas de los personajes, llevarlo eso a la representación de la pantalla, son unos cálculos muy sencillos, ¿no? Que permitían utilizarlos, o permitían hacerlos en ordenadores como estos, como eran estos, ¿no? Bueno, aquí podemos... luego lo explicaremos un poco más en detalle, pero si os fijáis en algunas partes, como puede ser, como os ha dicho Antonio, la zona esta, en la que pasamos de una zona de 6 a 10, hay partes en las que podemos coincidir con alturas de 8. Esta, por ejemplo, esta escalera, si os dais cuenta, el tercer peleta, el segundo peletaño, tiene la misma altura. Eso, a priori, como os he contado antes, los choques y colisiones se comprueban por diferencias de alturas. Donde tú te encuentras, a la zona de la que tú quieres ir. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? ¿Qué pasa si yo estoy en medio de una escalera de altura, en este caso 8, y a mi lado hay una plataforma de altura 8? A priori se puede entrar. Si lo probamos en el juego real, efectivamente ocurre, es un fallo. Quizá no sé si es que no lo solucionaron, pues por que nadie se iba a parar a plantearse este tipo de dudas, pero si ponemos, por ejemplo, el juego original o el remake, el que quieras, veremos que hay partes en las que si en medio de una escalera giramos y andamos cerca de una plataforma, o algún suelo, que esté más o menos a esa altura, podremos atravesar un muro. A ver si yo lo podemos enseñar de forma fácil, pues al principio, porque al principio del... Al principio, detrás del portón de la abadía, según entramos, hay una escalera y se puede comprobar. Si aquí te va echando, bueno, si te va echando la... Bueno, si te va echando la agulla, pero si corres... Tira para abajo, para el sur. Atravesas el portón. Bueno, aquí no le ha echado la agulla a la voz. Te levanta aquí la mano, aquí no le ha relleno nunca. Vamos por allá. Esto es una contrarreloj, eh. Ahí va. Está cargado, dios. Sí, bueno, pues reinicias en la partida. Dale a escape. Dale a reiniciar. Dale a despacio. Bueno, aquí ya no se ha cerrado la puerta. Aquí sí que vas a tener que andar contrarreloj, porque bueno, no se lo sabe si... Cuando cruzas te elimina. Ahí está, exacto. Si, según empieza el día en la abad, entras en la izquierda de la bahía, directamente te echa. De hecho, yo creo que te tendrías que poner tú, que sabes dónde estás. Vale, pues voy si quieres, para allá. Y ahora llevo. Es en la cara de en medio, ¿no? Sí, ahí abajo. Subes hasta el segundo peldaño, más o menos. ¿Era para acá? Ahí está. Efectivamente ocurre eso. Eso ya bien que me haya pasado, ¿eh? O sea, lo sabe él, pero vamos, yo no me había dado cuenta. Sí, pero lo sé yo, y la verdad es que... No porque me haya dedicado a mirar o buscar este tipo de juegos, sino simplemente porque... O sea, viendo los mapas, que nos va a gustar antes Antonio, veis que efectivamente había zonas en las que... Esa es la línea, vienes que ver como cierta continuidad. Posiblemente esto Paco lo hizo... O sea, perdón, Juan lo hizo a la hora de diseñar, para que Paco supiese en qué zonas tenía que definir esos... Esos rectángulos. Entonces, para ahorrar espacio lo que hacía era simplemente, pues con las zonas que tenían la misma altura, pues no las significaba como líneas. Y de ahí, pues visualmente dijo, eh, pues si tiene alguna altura quizás se pueda atravesar. Yo lo probado, efectivamente, se atravesa. Y este mismo caso lo podéis encontrar muchas veces en el laberinto. En el laberinto, como sabéis, hay muchas escaleras y hay muchas zonas que coinciden. Yo creo que le podrías poner lo de las posiciones alternativas, ¿no? Ah, también, mirad, pues como curiosidades, vosotros sabéis que en la iglesia siempre hay que colocarse en un lugar. Si nos ponéis en ese sitio, el abad, pues de nuevo nos echa la bronca. Cuando estuve mirando el código, yo encontré que comprobaba dos posiciones. No sé por qué, pero comprobaba dos posiciones. Una era donde finalmente en el juego te tenías que poner y otra era una posición que no tenía sentido. Y de alguna posición, pues que no puedes acceder cuando realmente el juego era dentro de un muro o cerca de la altar. Esto puede que fuese porque en un principio la idea que tuvo Paco es que hubiese más de un lugar. Para que no fuese tan complejo el juego, es decir, que hubiese más de un lugar donde tú te podías colocar y el juego te lo daba por bueno. Vamos a verlo haciendo un poco de trampas porque, como os he dicho, realmente no puedes entrar ahí. Os voy a cargar un pantallazo para no tener que jugar mucho. Bueno, y eso ha sido la introducción del juego, el abad, chavos, celda, y ahora vendría Severino. Bueno, vamos a ver cómo podemos acelerar esto con el más. 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 Nosotros tendremos que colocarnos al frente de AXO para que el abad no nos dejesen a... Ahora llegará Malaquías y el abad pues no sé, empezará a insistir en que nos coloquemos correctamente. A ver si llega el hombre. Ahora viene. Aquí nos va a insistir que nos pongamos donde nos pongamos, nos va a insistir en que nos tenemos que poner entre Arso y Malaquías. Pues vamos a hacer las trampas que os comentaba. Voy a mover la posición del monje y le voy a meter en esa segunda opción o esa segunda posición que comproba el juego. Pues aquí yo creo que era, esto sería un volcado de Adán. Vamos a una posición donde se guarda la estructura del monje. Ok, estas serían las coordenadas de Guillermo 80-30 creo que era. Y si volvemos al juego, está el monje donde está. ¿Qué ha puesto? ¿Qué ha puesto? Me ha puesto el rato. A ver, espera. Cargamos de nuevo el pantallazo. Le metemos tiza. Bueno, aquí ya. Pues de nuevo lo antes, será que nos conloquemos correctamente y vamos a ver si funciona la segunda. Ahora vemos el debugger. Yo creo que, ah, es que es 25.77. Descubrimos de nuevo, es que es 25.77. Joder, ya no me vuelvo a ver. El de ese 80, no, que esté ahí, ¿no? 80. 80 o 60. 80-30. No sé si veis ahí a Guillermo. ¿Veis a Guillermo que está ahí empotrado en una situación absurda? Joder, pues me está dejando esto, pero... Me está dejando ir. Yo no sé si estoy también a las posiciones que dan o no. 25, 77. 80, 30. 30, 40. Yo creo que era ese, pero no sé. Ahí sí que funcionó algo. Bueno, esto me hace sentir. A lo mejor en la posición simplemente... Sí, mirando para arriba. Oremos, ahí está. Pero claro, como ha apuntado bien el compañero, realmente tienes que mirar a la alza. Claro, yo estaba mirando a Cuenca, entonces cuando miras al norte comprueba que la posición es correcta y talada por buenas, o celebremos y continúa el juego. Pues esa misma posición existe también en el refectorio, en el comedor. Hay una posición alternativa dentro de un muro, que si tú te colocas ahí, el juego continúa, talada por buenas. De nuevo sospechamos que quizá, posiblemente, hubiese dos posiciones. Bueno, yo no sé si tenemos tiempo para comentar algo de los remakes. Nosotros, como sabéis, hemos hecho remakes de la valla del crimen. Yo hice uno que fue el primero, que fue basado en el código original de la versión PC. Entonces lo que hice fue es ensambrar, desencar el código y analizarlo por ingeniería inversa, para ver qué es lo que hacía en cada posición la memoria y cómo realmente funcionaba el juego. Lo que ocurre es que yo no analicé todo el código. O sea, yo me limité a analizar las posiciones de memoria en las que se trabajaban con los gráficos, porque yo lo que quería era ponerle unos gráficos VGA en el juego. Manuel lo que hizo es bastante más radical porque él ha reconstruido el juego en un lenguaje diferente que de hecho lo ha hecho un Java, que yo realmente no sé cómo lo puede haber hecho. Porque eso, el Java pues es un lenguaje de alto nivel, entonces además se ocupa coquísimo. No sé cómo funciona eso de las que me sorprende. Pero bueno, esto realmente era una típica más rudimentaria. Yo aquí lo que os voy a enseñar, esto digamos que sería el código completo de la versión PC. Esto estaba en papel cognitivo, que era lo que teníamos. Y aquí he sacado unas hojas con las rotaciones que yo tomaba para ver cómo iba aquello. Entonces esto, si queréis, pues os lo pasáis y lo veis porque desde allí no vais a ver nada. Como os decía, está de hecho amarillo y tampoco tiene tantos años. No sé si es que era allí, pues... O sea, os sigue. Esto, el... Está más bonito amarillo. Sí, no, pero realmente no es... De verdad, es de hecho amarillo. Un regreso. Así, todo pergamino. Ahora voy a poner el... Siempre me escribí. Luego también tenemos que explicaros cómo funciona el comportamiento de los monjes. Porque una cosa está bien es saber cómo buscar caminos y cómo ir de un lugar a otro a la abadía. Y otra es realmente el comportamiento. Es decir, cómo sabían qué es lo que tenían que hacer cada día. Cómo sabían a dónde tenían que ir. Cómo sabían quién tenía un objeto y quién no. Y eso todo funcionaba con un pseudocódigo. Quizá la explicación... Pues iba a ser un poco aburrida. Pero simplemente comentarles que Paco lo que hizo fue generarse o inventarse un pseudocódigo. En el que dejó con un solo byte. Solo uno. Un byte. Un byte. Podía comprobar una determinada variable de un personaje. Que eso a priori se no te da ni siquiera un ensamblador para hacerlo. Se no te da ni siquiera para encargar el valor que quieres comprobar. Y luego el número o la variable. Al menos tienes que utilizar tres, cuatro o cinco bytes para hacer eso. Pues Paco se generó un pseudocódigo para que con muy pocas instrucciones pudiesen hacer cosas muy complejas. Mediante tan reo de bits quizá... No, no. Realmente lo que hizo yo te digo, como te comento, es un pseudocódigo. Lo que hizo fue, por una parte, utilizaba la instrucción reset, etc. etc. Que con un solo byte ya salta a una posición de memoria. Que él tenía dos posiciones. Dos instrucciones de reset. Una, que la utilizaba simplemente para ejecutar pseudocódigo. Y otra, que ejecutaba pseudocódigo y aparte modificaba una posición de memoria. Entonces lo que hacía era llamar al pseudocódigo y luego iba leyendo el programa. Sacaba de la pila del diseño al que él había llamado. Y había interpretado en los siguientes bytes. Con unos valores muy básicos, podría comprobar si... Lo que quería hacer era comprobar si algo era mayor, si era menor, si era igual... O si tenía que acceder directamente a una posición de memoria del juego. Y para seguir ahorrando memoria, las posiciones no eran absolutas. No era una posición de 16 bits. Sino lo que hacía simplemente era una de 8. Y luego buscaba en una tabla una serie de variables que realmente utilizaba. Es decir, a poco simplemente, diciendo pues la variable número 3, él iba luego a una tabla, miraba que la variable 3 se correspondía con determinada posición de memoria. Y así podía modificar esas variables utilizando muy pocas instrucciones. No, estaba poniendo aquí unas partidas grabadas de radio alquimé. Esto es el remake con los gráficos de VGA, ¿no? Esto... no sé si estoy... no lo debéis. Estoy en el espejo, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a ver. No sé si alguno... Supongo que bastantes de vosotros habréis llegado aquí. Incluso lo habéis pasado, no sé. Hay gente que no lo sé si atreve... Spoiler, como me llaman ahora, y me dicen al final. No veo nada. Bueno, aquí se dice para... Al igual que la... ¿Alguno aquí? No quiero ver el spoiler. ¿Alguno no se ha llevado aquí y quiere llegar el solo? No, no. Yo creo que a todos os da igual. Pues nada, no se puede decir. Bueno, aquí se pulsa la tecla QR, ¿eh? Que es la... Eh... Primum Acceptable. Sí. O sea, supone que en el espejo arriba hay unas de las letras, ¿eh? Que son móviles y tú puedes pulsar y entonces se parte el espejo y puedes pasar al finis africai, que sería el... Digamos, la pantalla secreta del juego. De hecho, hubo un concurso que fue en Micromanía que... 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 Que regalaban un... Un Spectrum, pues era el primero que... Que acreditara haber llegado a la... A esta pantalla secreta que vamos a entrar ahora. Sí, les mandaba... Yo creo que el concurso era eso. No sé si era un espectroman o cincuenta, ¿no? Estas desde entonces. Y lo que tenían que hacer era... Para demostrar que han llegado, como no existían las capturas de pantalla en la colección, era... Mándanos un dibujo de la habitación final. Y la gente, sí, sí. La gente también le mandaba... Mandaba dibujos. Aquí está Jorge, el venerable Jorge. Jorge... Jorge de Burgos. Es el único personaje español que aparece en la novela. Y es el malo. Eh... Vamos a ver... Porque ahora nos... Ahora nos ha dado el libro que no ha ganado, ¿eh? Pero vamos. Sí, el libro está bien fuerte, sí. Vale. Bueno, esto que veis... Esto es un... Aquí habla del Coenacipriani de Aristóteles. El Coenacipriani no es de Aristóteles. O sea, el libro realmente que aparece en la novela es el segundo libro de... Eh... De la... El segundo libro de la comedia de Aristóteles. Es lo que... Que se cree que se perdió en la... En la Edad Media. Eh... No sé por qué realmente lo cambiaron en el juego. No sé si fue un error o que no querían referencias muy explíctas. Y... Eh... La verdad es que... Bueno, pues... Nos hemos quedado en el... Coenacipriani. Pero bueno. Vale. No lo he cambiado un poco por... Por respeto al original. Porque... No pasaron de listos. No. Bueno. Habría una serie de curiosidades que a lo mejor ya habéis visto por internet. Pues como hemos dicho, pues... Eh... Las pantallas eh... Que al final no se utilizaron. Eh... Teclas que al final se quitaron de control. Pues para evitar el movimiento de axo. Para comprobar la rutina de busca de caminos. Eh... Tenía otra paco que era para... Adelantar las horas del día. Entonces tú... Fácilmente no hay que jugar el juego completo. Simplemente ibas avanzando a las horas. Y podías comprobar los eventos que ocurrían. Gráficos que no se usaron. Aparecen en el juego... En el set gráfico del juego. Aparecen gráficos que al final no... No se utilizaron. Quizá. Antonio de nuevo tiene una teoría muy interesante. Que era... Que se podía utilizar esas calaveras con cuernos. Ah, sí, sí. A ver si vosotros eh. Porque es que la verdad es que es muy... Muy inquietante. Muy iría ahí, tío. No lo sé. Eh... Si eso iría... No sé. encima del espejo para amedrentar al jugador? ¿O realmente sería una de las visiones que tiene Arso cuando entra la primera noche en la biblioteca y allí había unos humos que le hacen ver cosas? No sabemos qué es, pero de hecho está en el juego. También hay otro diseño de Arso. El único lugar donde hay calaveras, no sé si acordaréis, es en el pasadizo, que la versión de la decinta de Amsterdam lo quitaron, pero ahí sí hay calaveras, pero no creemos que sea bien. Este Arso no es el que sale en el juego, está en la memoria. Está en la memoria del juego, que parece paradójico que con el problema que tuvieron para ahorrar la memoria, pues luego se quedan estas cosas. Esto suele pasar porque a lo mejor el cambio se hizo última hora y ya no dio tiempo a recopilarlo todo, no sé. Estos son los que no se utilizan en el juego. Bueno, y ya para ir terminando, pues porque se nos acaba el tiempo, pues comentad por si no lo habéis visto, que nos ha accedido José Antonio Morales, el director de ópera o trabajador de pera, pues nos ha prestado la portada original dibujada por Flander Kahn, la que se utilizó en su día para la portada de la publicidad. Y como detalle, podréis ver que el monje realmente no está pintado en una portada, sino que está hecho una acuarela, que sería lo que sería el escenario de fondo, que os podéis acercar si queréis. Y luego está el monje pegado. La han recortado y luego la han pegado de encima. Parece ser que ayer me estuvieron explicando un dibujante de la época que ha hecho, creo que era Fernando, el que ha hecho ASPAR o portadas de este estilo, pues nos dijo que podía ser medio normal, que a veces se utilizaba este tipo de composiciones, por si luego en publicidad tenías que hacer portadas un poco más grandes, más estrechas o bueno, quizás la... Y bueno, ya está aquí la charla. Que me arrolle. 5 minutos más. 15 minutos largos. Ahora, ¿tenéis alguna pregunta? ¿Queréis ver? Sí. Buenos días, ante todo, mi pregunta es la siguiente. ¿Arreglasteis el bug en el que después de cargar una partida en algunos momentos, creo que es después del tercer día, las cabezas no coinciden? El Severino, ¿correcto? Sí. Ahora solo tenemos, si pasas a la parte de curiosidades... Sí, si apaséis curiosamente, si lo teníamos ahí apuntado en fallos, si os dais cuenta, mira, ahí el primero. La cara de Severino, sí, esta es la cara de Severino sale mal, si una parte anterior ha llegado para no lo que guía la batía. La razón es esa, es como apunta al compañero, es tener las cabezas mal. Algunas cabezas, en este caso la de Severino sale mal. ¿Por qué? Estaba muy mal de memoria. Los monjes se pintaban, por una parte, el cuerpo que era común a todos los monjes, excepto el de Axel y el de Guillermo, y lo único que se cambiaba era la cabeza. Ya sea, le ponían una capucha y le ponían un cabezado, le ponían el cabezado y el bravado. Entonces, para ahorrar memoria, lo que se hacía es, en cuanto se cargan a Severino, le quitan la cabeza a Severino, y la misma estructura de datos, pintan la de Guillermo Gui, o Gui, o no sé cómo. Cuando dice la misma estructura de datos, es que se refiere a que, bueno, o sea, si alguno conoce el C o algún lenguaje de programación, sabéis que los otros son las estructuras, ¿no? Son como... Objetos, sí. Son unas zonas de memoria fijas en las que, pues, hay unos datos ordenados, ¿no? Entonces, no quiere decir que la misma estructura fuera porque era la misma distinción. Es que era la misma estructura, la misma posición de memoria, se utilizaba para el siguiente monje porque no cabía a Max. Fueron estático. ¿Perdón? Fueron estático. Sí, sí, sí. Realmente lo que hacían era utilizar, pues, en un C o en algún monja, utilizamos, creamos objetos distintos, cada uno tiene su posición, pues, tiene una X, una Y, una posición, una serie de características de objeto. Aquí lo que se hacía era, pues, no sé, para hacer la comparación, en vez de liberar la memoria y crear un nuevo objeto, lo que se hacía era ese mismo objeto, donde estaba, simplemente cogían, le decían que apuntase la cabeza a otra posición gráfica y pintaba a otro monje distinto. Y se comportaba de forma distinta. Pero, realmente, las posiciones de memoria eran las mismas que habían sido utilizadas en ese grino. ¿Qué ocurría? Que tú, cuando reiniciabas una pantalla, había un fallo. La información de la cabeza no se actualizaba correctamente. Entonces, yo creo que lo que ocurría es que la cabeza se pintaba en la dirección contraria a la que debería ir. Es que luego, también, vamos a ver, había, ellos tenían, los monjes, estos comparten el cuerpo, ¿no? Es el mismo Sprite. Lo que pasa es que hay dos posiciones en las que, para que sea posible que un mismo Sprite tenga una imagen especular y los dos monjes diferentes puedan caminar en diferentes posiciones, ¿no? Entonces, las cabezas se giraban, ¿eh? Y entonces, ¿qué pasa? Que aquí, a veces, lo que está contando él, es que si, si cuando reiniciabas el juego, esa matriz no se actualizaba, pues, voy a hacer un problema de que el monje pudiera ir a una vez al revés. Pero todo eso, yo creo que se solucionaría más problemas de lo original. Yo creo que es que no, ni siquiera dio tiempo a resolverlo. La mayoría de vosotros, cuando hacéis, por ejemplo, el fallo este de que tú te quedas en la vuelta del pasallizo por la noche y el abad no te echa la bronca. ¿Por qué? Si está, te detiene. ¿Y te ría? Pues, por lo que os comentaba antes, por la búsqueda de caminos, es, ¿por qué él tiene? Tú estás en otra habitación, a la vez, siempre te echa la bulla, te echa la bronca, si está en la misma pantalla que tú, si estás demasiado lejos, no te notas bronca. Entonces, el problema estaba en que él llegaba a la habitación, buscaba el camino y dice, este tío está aquí en la puerta, vía por él, pero cuando llegaba, tú estabas en medio de la puerta. Pero, en la habitación todavía dentro del pasadizo. Él estaba afuera, en otra habitación distinta. Entonces, al entrar en esa habitación e intentar buscar el camino para llegar hasta ti, no podía utilizar el truco de, atraveso monjes, porque estaba la cámara MD. Entonces, el tío se quedaba ahí plantado. ¿Qué ocurría? Iban pasando interacciones del juego, él buscando el camino, nunca llegaba, pasaba el tiempo, amanecía ahí, te librabas de la bronca. Lo mismo, que también lo descubrimos pues por de chorra, si te pegabas uno de los muros de la pantalla más al norte de la abadía. Si tú por la noche, cuando se iba a la BAT, te pegabas a un muro y te quedabas pegado mirando al muro, el abad no te echaba la bronca, no te encontraba. ¿Por qué? Porque la BAT siempre tiende a echarte la bronca a la cara, si puede llegar hasta allí. Entonces, coincidía que por cuestiones de altura, si os fijáis, bueno ahora no está el mapa puesto, pero si os fijáis en la pantalla de arriba del todo, no había una altura exagerada para definir que hubiese un muro, sino que aparentemente no era una altura tan diferente y lo tomaba como un posible camino que podía ir, pero realmente nunca iba a llegar a una pantalla que existía fuera de baladería y él, pues de nuevo, intentaba buscar la ruta, nunca la encontraba, no llegaba hasta ti y no te echaba la bronca. Eso es todo, los fallos del juego. ¿Hay alguna pregunta? Sí, gracias por el... Buenas, que algo que me suele sorprender en este juego es que los personajes hagan siempre un recorrido fijo y que cada día, más o menos, pues tiene una tarea a seguir. Cuando llega el momento del último día, que viene por última vez a cerrar las puertas y llega a la iglesia, el hombre está y se muere, se supone que ha leído el libro o que lo ha dejado en la habitación. A la guía, dices que cuando sale y se va al cielo, ¿no? Sí. En ese efecto... Se supone que ese personaje llega al entrar al laberinto y dejarlo ahí. Quiero decir, como igual cogen el manuscrito y lo dejan en otro sitio y viene, coge... No. Normalmente ahí sí que hizo trampa. Normalmente ahí sí que hizo trampa. Porque otro sí que... Por ejemplo, cuando el encapuchado muere, ese sí que si le sigues, que supongo a lo que tú te refieres, es decir, si realmente va hasta la celda de Severino y se muere ahí. Si tú juegas al juego y sigues al encapuchado, sí sí, efectivamente el monje va hasta allí y se muere ahí. En el caso de Severino, no. El monje en ningún momento físicamente va hasta el fin y se aplicar y se muere allí. De hecho, al libro y al manuscrito sí que le asignan una posición de golpe. O sea, de... Exacto. Está en un sitio de la bahía, que no se puede acceder, pero no lo borran, no lo eliminan, sino que lo borran en un sitio. O sea... Bueno, como fricada, si lo queréis llamar así, yo cuando hice el remake, lo que hice es que cuando el encapuchado se muere, el juego original pone el libro en el lisbo, pero pone el libro en una posición que no existe. Yo lo que hice, en el remake y Java, es ponerla encima de la mesa de Severino. Si hacéis trampas o cambiáis la cama, lo que sea, y miráis cuando se muere, el libro está allí. Pero el juego original, pues no... Esos detalles, como a priori nadie va a mirarlo, nadie va a ser tan... rarito de ponerse axa y ese tipo de cosas, pues los objetos directamente, como igual que las gafas, cuando las roban, se transportan, porque el jugador nunca va a ver realmente quién la lleva o quién la deja. Una pregunta, la última, con premio. Pues nada, pues os agradecemos mucho que hayáis venido, esperamos que os haya gustado. La verdad nos ha sorprendido la asistencia, o sea, que la gente está muy contentos. Espero que os haya gustado y que os haya aprendido. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.